Los sueños no suceden nunca, pero este sueño si resultó, llevó un sabor perpetuo en mi boca, hoy los deseo de manera loca. Esa fe yo la tengo registrada, en mi corazón siempre estará, en mis pensamientos rondará, nadie podrá su recuerdo borrar, entre los ángeles será ella el ángel, la providencia me la otrajo un día, llegó del cielo y se incrustó en mi vida, para sanar completamente mis heridas. Los sueños no suceden nunca, pero este sueño si resultó, llevo un sabor perpetuo en mi boca, hoy los deseo de manera loca. Y brotó la nueva primavera, el día que apareció ante mis ojos, y han sido muchos años de alegrías, de rosas, de claveles y de hinojos, y hoy gracias seguramente a ella, me consuelo con sus apariciones, y según lo que es ella quien me trajo, a la musa que hoy inspira mis canciones. Los sueños no suceden nunca, pero este sueño si resultó, llevo un sabor, no sucede nunca en mi boca, hoy los deseo de manera loca. Gracias. Gracias. Gracias.